Bueno, en principio esta carrera que esperamos que sea flexible va a tener tres orientaciones básicas que tienen que ver con la energía solar, energía eólica y la bioenergía o biomasa. Esas son las tres principales los chicos van a tener una cierta orientación a lo largo de la carrera, van a ir tomando su orientación. Se van a ver otro tipo de energía pero ya un poquito con menos profundidad. Se toman esas tres energías porque son las que tenemos en abundancia en la región, ¿no es cierto? Acá tenemos mucho sol viento ni hablar últimamente y también mucha bioenergía, o sea, de la industria, todo lo que sea industria agropecuaria, todo lo que provenga de la ganadería, eso genera genera mucha materia prima que se puede transformar en distintos tipos de energía. Cuando hablamos de distintos tipos de energía no solamente hablamos energía eléctrica que es un poquito a la que más se asocia las energías renovables sino también hablamos de energía térmica, generación de vapor, agua caliente, tanto para uso industrial como domiciliario. En ese sentido, ¿cuál es el perfil de egresado que se ha diseñado y las posibles salidas laborales pensando que ya el año que viene va a estar en marcha esta carrera y considerando que hay posibles ingresantes interesados? Bueno, un poquito el perfil. Hoy justamente uno de los problemas que tiene este tipo de tecnologías que son muy nuevas es el cuello de botella que se presenta que no hay profesionales que tengan esta línea. Hoy en día los profesionales tienen que, los que se están utilizando profesionales que egresan de las carreras tradicionales y que tienen que seguir perfeccionándose. Un poco la característica que tiene este egresado, cuál va a ser su ámbito de labor, van a ser todos aquellos proyectos que tienen que ver con la transformación de recursos renovables en energía. Desde la evaluación de esos recursos renovables, pasando por todo el proceso a obtener la energía que estamos buscando, ya sea eléctrica o térmica. Entonces van a participar de todos aquellos proyectos donde la energía renovable esté presente. Es algo que nosotros consideramos que, bueno, está en plena evolución, está en pleno desarrollo y que va a tener mucha salida laboral en el mediano plazo. Acá nosotros hacemos hincapié en toda la carrera, la idea es nuestra, es poner el foco de la energía, de la generación de energía y uso de energía, ponerlo en contexto del desarrollo sustentable que para nosotros es fundamental. Incluso un poco la idea de la carrera ha nacido a partir de ahí, digamos. No va a haber, entendemos nosotros que no va a haber desarrollo sustentable posible si es que la generación de energía no hace su aporte en ese sentido y entendemos que las energías renovables van a ser un aporte muy valioso. La emisión de dióxido de carbono y un montón de gases que aportan al efecto invernadero se va a ver disminuida sustancialmente a partir de, se ven disminuidas sustancialmente a partir del uso de estas energías y eso es muy importante.